Sobando No, no lo más fuerte no te escucha, eh No, ya, ya Esto está despierto Esto está ahí Escuchando como aquí dentro todo rayado Mira que compagno Nuestro carrito a la compra Pasa Y claro, ahora luego, pues, te vas aquí y, bueno... Yo no te ha puesto objetivos. Objetivos. La peda, ¿eh? Respetalo. Capullo, Andrés. Pégale, pégale, pégale fuerte. Eso es, qué gran beneficio, tío.